¡Tenemos una buenísima noticia! La opinión cultural ramonense está cumpliendo 7 años ¡7! 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 Y queremos que sea una fiesta ¡Queremos que sea un fiestón! Y como toda buena fiesta, necesitamos que llegue mucha gente ¡Mucha! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Muchasísimas! Ayudarnos es súper fácil y se logra en dos morazos ¡Son solo 5 pasos! Paso número 1 ¡1! ¡Mucha gente! ¡Mucha gente! Conseguir una vela Una candela ¡Ah! ¡Muchas gracias! ¡Hola! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Paso número 2 ¡Ah! Encender la vela Paso número 3 Tomarte una foto con ella Paso número 4 ¡4! ¡4! Postear la foto en nuestras redes sociales Paso número 5 Paso número 5 Traer tu candela El 20 de marzo al museo de San Ramón Para ponerle nuestro queque peñero Y también nos ayudaría muchísimo Mucho Muchísimo Que hagas un video de 10-15 segundos Saludando a la peña en su cumpleaños ¡Y listo! ¡Y listo! ¡Y listo! ¡Y listo! ¡Listo! ¡Qué listo! Así que ya saben Todo el mundo invitadísimo Asistir este 20 de marzo Al museo de San Ramón Para la peña cultural ramonense No se lo pueden perder ¡Chao! El detrás de cámara Esa cosa ¡Muy atento!